Fue una balacera, una balacera de verdad. Siempre uno dice, a nosotros no nos va a pasar, pero pasa. Lamentablemente es así. Justo entró el coche y vino uno detrás y entró. Y me dieron uno, lo quise agarrar y los otros empezaron a los tiros. Otra cosa, no te puedo contar. 11 disparos, ¿no efectuaron? 11, 20, qué sé yo. Vos sabés lo que era esto. Y metían el reloj acá, la punta del reloj, a esa altura y tiraban. Decime, ¿cómo vas a matar a esa altura? Pero, ¿viste? Es así, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que se sabe de su nieto? Está bien, está bien. Lleva de la entrada dentro de un rato. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Ah, ¿qué va a ser? Nosotros bien, porque, ¿qué vas a hacer? Se tocó, se tocó y le dejé de contar, ¿qué va a ser? Es un momento muy difícil y, bueno, sé qué está pasando en todos lados. ¿Qué nos podés contar de Gustavo, de tu primo? Nada, 10 puntos. Yo laburaba todo el día en la municipalidad. Se levantaba temprano, volía a la noche. Era siempre mi tío que está así, pobre también. Él ayudaba a la casa abajo. Estaba todo el tiempo con ella. Y del hijo de Gustavo, que estaba internado en el hospital, con algunos disparos también, ¿tuviste novedades acerca de su evolución? Sí, sé que le estaban dando posiblemente el alta hoy, pero que le iba a quedar un tiro que le quedó en la rodilla. Ahora lo que le pasaron por acá, que le salió por un lado, ahí no le quedó nada. Y creo que le van a dar el alta hoy, al mediodía. Nada, justicia. Que lo metan preso todos. Y lástima que parece que son menores, no van a ir preso. Bueno, así que bueno, esperemos que lo encuentren y que se haga lo que se tiene que hacer. Indignados porque no encontramos una respuesta ni con el intendente, ni con el señor Scioli, ni con nada. A ellos lo único que les importa en este momento es la campaña, su campaña. Y de nosotros no les importa nada. Nosotros, para lo único que servimos es para pagar los impuestos. Mataron a una señora acá atrás, como si nada. El chico estuvo tirado una hora contada por reloj. Una hora contada por reloj. Yo llegué a 50 y la ambulancia llegó una hora después. Soy un señor trabajador, como todos acá. La mujer divina, el papá de ella también. Escuchamos gritos. Y después cuando se fueron todos, nosotros vimos, pasó la camioneta cabra negra. La vimos, después salimos, nos fijamos cómo estaban. El hombre estaba tirado. Y el hijo estaba baleado. El chico decía, ayúden a mi papá, que yo estoy bien. Ayúden a mi papá, que yo estoy bien. Eso decía mi compañero. Estaba parado, caminaba, hasta que se desmayó. Estaba yendo a la ambulancia de ayuda de mi papá. El papá estaba en posición fetal, tapándose la herida. Y estaba mal. El chico de acá enfrente, dos veces le quisieron hacer lo mismo que ellos. Paró el auto justo ahí. También le hicieron lo mismo. Lo persiguieron. Se avivó. A nosotros nos abrieron cuatro veces el auto. Nos robaron el auto. Siempre estamos de atrás de la reja, pasemos nosotros los presos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!